hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este canal yo soy luis y si tú todavía no te has suscrito yo te invito a que lo hagas y que no apoye dejándonos tus opiniones en los comentarios aquí podemos ver que romina astutamente ya sabe más o menos cuál es la manera de pensar de daniela por esto ella conversando con neil le dice me parece extraño que yes haya desaparecido con su hija y que daniela haya perdido al suyo y de repente tenga uno ella dice que quiere hacer una prueba de adn con esa cuchara que es de carlo y con el cabello del niño para ver si coinciden porque romina sospecha que ese niño es el hijo de culaz cuando neil escucha esto se sorprende bastante y no se sorprende con respeto a daniela porque sabe que ella es capaz de hacer lo que sea daniela se enoja bastante porque sabe que romina se está acercando cada vez más a la verdad y va a reclamarle a romina porque tiene miedo temor de que toda la verdad salga a la luz realmente queridos amigos las cosas pueden mejorar un poco para daniela si ella se arrepiente y comienza a contar toda la verdad pero esto es algo que ella no va a hacer sino que ella cada vez más se está hundiendo en su propia mentira y su amiga malvada la serpiente sabana tarde o temprano será arrastrada al junto de daniela porque ésta ha sido cómplice de daniela muchas veces en muchas de las cosas que daniela has hecho romina la pone en su puesto a daniela y le dice que toda su mentira serán las que caparán su propia tumba vemos que luego de esto romina y daniela se encuentran nuevamente en una gran discusión culás pues llega en este justo momento y es donde romina está discutiendo con daniela y le dice que carlito es el verdadero hijo de culás y vemos que aquí daniela enojada lo confiesa a todos diciéndole que ella no fue quien le hizo nada a yesa sino que yesa perdió la vida cuando estaba en el parto pero realmente fue un crimen lo que hicieron enterrándola en aquel lugar dejándola en el olvido y quedándose con el niño de ella como si nada hubiese pasado como si ella no supiese nada de eso cuando culás escucha eso se sorprende y dice que si carlito es su hijo culás ahora siente un gran dolor porque su no era en quien ella en quien él había depositado su confianza siempre ha sido pues la que lo engañaba la que la apuñalaba por la espalda que creen ustedes que pasará en el próximo episodio será culás capaz de perdonar a daniela creen ustedes que por fin daniela irá a prisión déjenme saber sus opiniones en los comentarios y ya creen que es justo y que es tiempo de que se haga justicia nos vemos en futuros vídeos